Hola amigos, amigas, yo soy Reyes, esto es Spanish from Spain, y hoy vemos el verbo parecer. ¿Qué os parece? Espero que bien. Vale, pues sin más preámbulos, primera expresión que vamos a ver es al parecer. Me hago un ladito y así aparece aquí, ¿verdad?, expresión al parecer. Al parecer no es más que un uso diferente de lo que podríamos decir como parece, ¿no? Parece, parece bueno, parece malo, parece interesante. Pues yo digo, al parecer es bueno, o al parecer es malo. Al parecer no le gustan las lentejas, da la impresión. Vemos comer, come con un poco de asco, come con desgana, no le vemos muy apasionado comiendo lentejas. Así que, al parecer, bueno, es un uso que lo que quiere decir es parece. Pero, bueno, es alternativo, es otra manera de utilizar parece, que es interesante y es oportuno que sepáis. Y que además os urjo, os aconsejo que lo pongáis en práctica, al parecer, como parece. Una expresión que podemos utilizar cuando queremos que alguien haga algo como quiera, como esa persona crea, oportuno, necesario, práctico, adecuado, es a tu parecer. Por ejemplo, puedes hacer el trabajo como quieras, a tu parecer, a tu parecer, es decir, según tu criterio, según tu opinión, hazlo a tu parecer, a tu parecer, ¿vale? Expresión, a tu parecer, sencillo, porque queremos que lo hagas como tú quieras, como confiamos en ti, tenemos depositada la confianza en ti y sabemos que lo vas a hacer muy bien si lo haces a tu parecer, es decir, como tú quieras, como te dé la real gana. Hay otro uso, amigos, amigachos, me gusta amigachos decirlo, ¿sabéis? Voy a subir el palote, palote para arriba. Hay un uso, una acepción del verbo parecer, que también es común, que utilizamos en España y en otros países que tienen la lengua española como lengua materna, que es parecerse, parecerse, ¿vale? En este caso es pronominal, y algo se parece cuando se asemeja. También podríamos utilizar el verbo asemejarse. Por ejemplo, yo me parezco a mi padre, o yo me parezco a Marcel Proust, ya quisiera yo. Bueno, parecerse a, es decir, asemejarse, tener rasgos físicos, ¿vale? Depende de lo que comparemos, ¿no? Mi letra se parece a la de Lucía, mi letra, ¿vale? Mi forma de escribir, mi grafismo, cuando escribo las letras, palabras, pues es parecido, es similar al de otra persona. Las cosas también se pueden parecer, ¿no? Tu coche se parece al coche de Luna, Luna es un nombre también español, aparte del satélite, ¿verdad? Bueno, parecerse, las cosas se parecen, las personas nos parecemos, ¿eh? Verbo pronominal, en este caso, parecerse. Parece que más subjuntivo. Hacía tiempo que no hablábamos de subjuntivo. Bueno, está aquí, de la mano del verbo parecer, porque utilizamos parece que con subjuntivo, parece que tengas 15 años, se comporta de una manera inmadura, parece que tenga 15 años. También podríamos utilizar indicativo, parece que tienes 15 años, con indicativo declaramos parece, algo parece y tienes, aunque en este caso no los tiene, ¿por qué? Porque el significado de parecer ya nos indica que lo parece, pero no lo es, ¿vale? Bueno, con subjuntivo es más común probablemente utilizar, es más común utilizar subjuntivo cuando decimos parece que, pero las dos formas son correctas. El subjuntivo declara dos veces, por lo tanto es más rotundo, más firme, tiene más fuerza, es más directo, y el subjuntivo no. Pero, como digo, es una... el uso de parecer que, a no ser que queramos enfatizar algo, en ese caso, en cuyo caso utilizaríamos indicativo, es mucho más común utilizar parecer que con subjuntivo, ¿vale? Bueno, pues, otro uso, el verbo parecer más subjuntivo, ¿te parece? Falta hablar, la cartera. No, estaba todo, parece que haya sido un robo. Pero, ¿creíais que os ibais a librar del subjuntivo tan fácilmente? Hombre, no. ¿Por qué también podemos utilizar parece, parece como si? Bueno, como si siempre va con subjuntivo, ¿vale? Entonces repasamos un poco subjuntivo. Pero bueno, es común a veces decir, parece como si, parece como si. Aunque se podría utilizar cualquier verbo. Como, come, como si. Corre como si. Nada como si. Pero bueno, parece como si... Bueno, es un uso habitual. Y repasamos, subjuntivo que viene bien. Parece como si fuera... parece como si no hubiera comido en 15 años, ¿vale? En este caso utilizamos pretérito pluscuamperfecto, ¿vale? También podemos utilizar pretérito imperfecto. Parece como si fuera de noche, ¿vale? Porque no hay mucha luz, está todo nublado. Parece como si fuera de noche, ¿vale? Como si fuera. El como si, como si es de día, como si habitualmente suele ir con subjuntivo, a no ser que lo utilicemos en otro sentido. Como si es de día, como si es... Es decir, es una declaración. Bueno, eso lo veremos en otro vídeo si lo vemos. En este caso estamos viendo como si más subjuntivo, con imperfecto de subjuntivo o con pluscuamperfecto de subjuntivo. Déjame los brillantes, ¿eh? Como si fueran nuevos. Me parece, me parece guay, me parece chachi, me parece pop. Me parece pop, eso sí que mola. No podemos dejar de ver el vídeo, no puedo dejar de hablaros, obviamente, de parecer para hablar de opinión. Me parece. Me parece que es demasiado tarde para salir. Son las 3 de la mañana. Me parece un poco tarde. Me parece estupendo, me parece improbable que llueva mañana. Me parece improbable. Esta semana ha estado toda la semana haciendo sol y estamos en agosto. Agosto no llueve en España, habitualmente, ¿vale? Me parece, para opinar. Eso me parece bien. Es decir, me parece lo podemos utilizar con muchos adjetivos, ¿vale?, adverbios, me parece bien, me parece estupendo, me parece fenomenal, me parece mal, me parece fatal, me parece increíble, me parece interesante, me parece una locura, ¿vale?, lo podemos utilizar con adverbios, con adjetivos, con sustantivos, lo podemos utilizar de muchas maneras, lo podemos utilizar de muchas maneras y opinamos, ¿vale?, al lado de nuestro adverbio, de nuestro adjetivo, de nuestro sustantivo, ¿vale?, para opinar, me parece muy habitual. Todo eso me parece bien. Y vamos a acabar con una expresión que os recomiendo. Siempre sabéis que cuando hago los vídeos muchas veces os digo, bueno, esta expresión, ojo al dato, interiorizarla, aprenderla, es útil, es interesante, es, bueno, para que nuestro español, nuestro español sea más nativo, sea un español más natural, sea un español más, con más enjundia, ¿vale? Bueno, pues tenemos el ¿qué te parece?, ¿eh?, lo hacemos, por ejemplo, para animar a alguien o para mostrar sorpresa o para mostrar también, puede ser, complicidad con alguien, ¿no?, con un niño que ha terminado de hacer un dibujo y nos lo enseña. Pero bueno, pero bueno, ¿qué te parece?, fenomenal, ¿no?, te ha salido guapísimo, me encanta, ¿qué te parece?, ¿eh?, ¿vale?, bueno, pues es una expresión que solemos utilizar para esto, ¿no?, para mostrar complicidad, para animar, ¿qué te parece?, con este entonación, que es importante también que practiquéis la lengua también, tenemos que conocer la prosodia, su música, su entonación, fijaos, repetid conmigo, ¿qué te parece?, bueno, pues ya hemos terminado. Déjamelo aquí en comentarios, suscríbete, si todavía no estás suscrito, dale a la campanita. Un momento, que aquel que despide el vídeo soy yo, que esto es mi canal, de Reyes, de Spanish from Spain. Si os ha gustado el vídeo, le das al like, compartís y os suscribís, como siempre digo, ¿eh?, muchas gracias por todo vuestro apoyo y por todo vuestro cariño. Pues, ¿qué quieres que te diga?, para mí eso es muy aburrido, a mí me gusta mucho la imperfección. ¡Qué plomazo, qué pesado, tío! Tú y tus rollos intelectuales, machos, qué cansino eres. ¿Qué me quieres contar con eso? Pero si es que eso es un rollo, tío, es un rollo, macho, un rollo macabeos, esto es un canal para aprender de lengua, de español para extranjeros, ya está, sin más. Pues eso, que desaparezca de mi vista. Bueno, amigos, que tengáis una semana estupenda, la vida puede ser maravillosa, os quiero, cuidaos mucho, chao, nos vemos, adiós. Para hacer otra vez. Chimbaringa, tumba, shupi chupa, chupa. ¡Gracias!